¡Buenas gente! ¿Qué tal estáis? Yo estoy estupendamente. Después de haber farmeado por primera vez para conseguir la equipación, de haber farmeado una segunda vez para acabar de conseguir el rango de todos los señores de la tierra, y he farmeado una tercera vez para subir los habilidades de apoyo de hacer comidas al máximo para sacarme el logro de hacer todas las comidas. Estoy de farmear, no quiero decir hasta dónde estoy de farmear. Por favor, matadme un poco. Matadme con R, ¿eh? Matadme. No, matadme un poco, ¿vale? Con D, vamos a decir las cosas bien. Matadme un poco, ¿vale? O sea, abajo en la descripción pondré mi dirección de donde vivo para que vengáis a mi casa a pegarme una paliza a cada uno y me rematéis ya para siempre. No, en realidad no lo voy a hacer, pero no te creas tú que no me lo estoy pensando, ¿vale? ¡Ay, por Dios! ¿Por qué he hecho esto? Pues bueno, básicamente ya tenía la mayoría de comidas hechas. Y digo, para lo que me queda de estar en el convento, pues lo que suele decir, ¿no? Ya sabéis la continuación. Así que nada, he conseguido todas las comidas. Ahora sí, en el DLC de Alicia, que por cierto, lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? O sea, estoy aquí enrollando, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es el DLC de Alicia. Bueno, vamos a empezarlo, mejor dicho. No va a hacerlo entero, ¿no? Pues si en el DLC de Alicia ahora cuando cargue partida, me dejan enseñar, o sea, heredo las cosas, ¿no? De la partida normal, no lo sé. Os enseñaré las comidas que hay y tal. Creo que conté que eran 35, ¿vale? Y la última me la dieron con Slay al nivel máximo de lo de hacer comidas, ¿vale? Entonces, importante. Y otra cosa importante, pues si queréis sacároslo, es que aunque tengáis todas las comidas, aunque tengáis 35, no tenéis que conseguir todas las comidas. Entiéndase lo que quiero decir. No tenéis que conseguir 35 comidas. Tenéis que hacer 35 comidas. ¿Qué es lo que he tardado tanto? ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues una de las comidas que es la que me ha tardado un huevo en hacerse, con la que he perdido mucho tiempo, es la castaña confitada, no sé cómo se llamaba. Aquellas que me dieron dos en dos cofres. Pues vale, esas, aunque las consigas, bueno, esas todas en general, ¿no? Pero esas, por ejemplo, aunque las hubiera conseguido antes, no me servían para el logro. Tenía que fabricarlas yo, tenía que cocinarlas yo, ¿vale? Entonces, Slay, hasta que no subí a nivel 35, no las cocino. Vale, no sé si es el único que puede cocinarlas, o no sé, pero ya digo yo, en cuanto subí a Slay a nivel 35, al hacer cuatro comidas con Taz, me las cocinó él. Así que, no sé. Yo, mi consejo, que si tenéis 35 comidas y no has asaltado el logro, es básicamente por eso, porque no tenéis que tenerlas, sino cocinarlas vosotros. Puede ser complicadito, pero bueno, es lo que hay. De todas formas, vamos a lo que nos interesa, porque esto estoy enrollándome aquí con tontas. Hay una mosca en mi habitación, y se me está posando todo el rato la pantalla. Al final, va a haber guerra fría con la mosca, y hasta cinco horas te voy a rear una guaya mosca que no vas a querer dos, que tengo muy calentito, primero del verano, que hace fresquito y tal, va a ser que no. Y otra que está hasta la polla de tanto farmeo. Iba a ahorrármelo, pero no lo voy a decir, hasta la huevo ya, tanto farmeo. Estoy cansado. Ciento setenta y pico horas de juego. Me cago en mi suerte. Bueno, es igual. La cuestión es, la cuestión es, DLC de Elisa. Ya lo he explicado 80 veces, y lo seguiré explicando, porque soy muy cansino. Soy muy pesado. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a explicar? Vale. El DLC de Elisa no sé cuánto va a durar. No lo sé. ¿Vale? Ni puñetera idea. Pero la idea, como ya he explicado a veces, es que la serie dure 200 capítulos. ¿Por qué? Por hacer la puta gracia. Si no tiene más sentido que ese. No tiene más sentido que ese. No hay ninguna razón lógica para que la serie dure 200 capítulos. Pero me hace puñetera gracia porque llevo con la coña desde el principio de la serie. No sé muy bien por qué. Y ha dado la coincidencia de que la serie me puede durar 200 capítulos. Si consigo que el DLC de Elisa me dure 6. Básicamente, porque esto es de 195. ¿Vale? El juego en sí me ha durado 194 capítulos. Así que me quedan 6 para el DLC de Elisa. Con lo que, no sé cuánto va a durar, repito, el DLC de Elisa. No sé cómo van a ir los cortes de los vídeos. Si van a ser más cortos o más largos. No tengo ni puñetera idea. Pero ya os aseguro yo que el DLC de Elisa va a caber en 6 capítulos por mis santas pelotazas. Eso así, vosotros lo sabéis y lo sé yo. DLC de Elisa, 6 capítulos. Es que el DLC de Elisa dura 53 horas. Pues entonces cada vídeo de... Mierda. Me he hecho un número de mierda. De 9 horas. Más o menos. O sea, casi aproximadamente 9 horas. De esto. Cada vídeo 9 horas. Me cago en mi suerte. Ya digo yo que 200 capítulos va a entrar. Pero, de todas formas, creo que leí por ahí que el DLC de Elisa ha durado unas 5 horas. Aproximadamente horas arriba o abajo. Con lo que calculo, a ojo, que si me va más o menos bien. Aunque, bueno, yo los tiro más porque hablo con todo Dios. Pero calculemos que puede durar entre 5 y 8 horas. Pues calculo que va a durar ahora por capítulo. Más o menos. Repito, no sé cuánto voy a tardar en pasarme el DLC. Pero calculo que va a ser ahora por capítulo. Bueno, me da igual. Ya digo ahora que me da igual lo que voy a durar cada capítulo. Pero quiero 6 capítulos para el DLC de Elisa. Sea como sea, vamos a empezar ya. Que estamos perdiendo aquí más tiempo que un tonto. ¿Vale? Vamos a ver. Por cierto, le he dado a empezar al DLC de Elisa. Esto es lo que me ha salido. O sea, no he empezado aún. Simplemente le he dado al botón este de jugar al DLC de Elisa. Para que no me salte la intro del principio. Estar aquí como un tonto con la intro del fondo. ¿Vale? A ver. Capítulo extra. Fuerza de caballero. Este es un episodio centrado en Elisa. Que tiene lugar después de completar el juego. Con lo cual, ya va bien. Por cierto, ¿qué pensáis del final del juego? Ponedmelo en los comentarios. Que a lo mejor me lo habéis puesto ya en el comentario del vídeo del final. O sea. No, supongo que me lo habéis puesto ya. Y no me lo habéis puesto en el capítulo 23 de Final Fantasy Tactics. Por ejemplo. Será maravilloso el día de mañana encontrarme con comentarios. En el capítulo 23 del Final Fantasy Tactics. O en el final del Cestidia. Es pa' mataros. O sea, ya sé que no lo habéis hecho aún. O a lo mejor sí. Pero es pa' mataros. Capítulo 23 de Final Fantasy Tactics. Es que lo veré. Es que lo veré. Porque me sale. Me sale donde habéis puesto los comentarios. Y lo veré. Y como me encontraré con comentarios de final del Cestidia. En el capítulo 23 de Final Fantasy Tactics. Porque son unos mamones. Es que lo estoy viendo. Es igual. Final. Bien. Coméntame final. Guay. Cosas. Se basa sobre todo en el epílogo de la historia principal. Y por ello se recomienda que se lo juegue después de haber terminado el juego. Lo he terminado. Y todo hecho. Ten en cuenta que mientras juegas esta historia. No puedes jugar al contenido descargable. God Eater 2. La caza de Agami. Me parece estupendo. Ya lo he hecho. Con lo cual me suda las faliges. ¿Las faliges? Me suda la faringe. No sé que me suda. Me da igual. El ajuste de nueva partida plus. Te permite jugar el capítulo. Traspasando datos de los. Datos de juego completo. De la historia principal. Una vez hayas completado este capítulo. Se traspasará una parte de los objetos y otros ajustes. Y podrá volver a jugar el episodio usando estos datos. Nueva partida normal. Permite jugar este capítulo utilizando ajustes preestablecidos. Puedes jugar este modo sin haber acabado la partida principal. Pero no será posible traspasar objetos. Por nueva partida plus. ¿Qué cojones me estás contando? Pudiendo jugar con nueva partida plus. Voy a jugar nueva partida normal. ¿Estamos tontos o qué? A ver información. Vale. Me ponéis lo mismo. Pues nueva partida plus. Pero por supuestismo. Y aquí tenéis. Ya solo tengo una partida. Porque ya. ¿Para qué quiero dos? Aunque bueno. Aquí. Y ahora cuando empiezo a jugar al DLC de la Lisa. Otra vez me volveré a hacer dos. Dos más esta. ¿Vale? Porque no sé si luego se podrá tal. Pues bueno. Delante de esa escalada más alta. Me parece estupendo. Nivel 157 al final. Es 173 horas y media. No digo nada. Pero. Muchísimas horas para las que yo quería. Yo creo que con la mitad me hubiera conformado. Ya te lo digo ahora. Espero que si le voy a heredar cosas de la partida. También heredar el nivel. Y me pase el DLC de la Lisa con nivel 160 prácticamente. Y voy a enemigo por hostia. Pa, 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 pa. Y vaya al lío. Y esto no dura una eternidad. Porque si me he comido. Subir los peos a una casanilla de 157. Que lo aproveche. Que la mortice. ¿La partida guardada seleccionada? Sí. Claro que sí. A ver. Esto es posjuego. Recuerdo. Bueno. Ya lo he leído. O sea que. A lo mejor nos contarán cositas que ha pasado. Después de que Slade desapareciera. Y todos cosas y tal. Fuerza de caballero. La historia de Alicia. Pero estoy como revolucionado. Pero también es verdad que es por la mierda. La música que está súper alta. Ahora estoy como más tranquilo. Fijaos. Es que fijaos que diferencia. Estoy como más relajado. La forma es ahora empezar a subir el volumen de la música. Y tener que volver a gritar. Me cago en la puta. Estoy un poco bipolar. Ya me perdonaréis. Porque el juego me gusta. Pero se está alargando mucho. Pero me gusta. Pero farmeo. Pero me gusta. Pero muy largo. Pero me gusta. Pero enemigos pared. Pero me gusta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tampoco. Pero me gusta. Esa esencia, pero es una de las razones de la tierra. Nosotros, después de la muerte de la tierra... ...es solo un maldito. En este viaje... ...eso es un predestal. ¿Es un predestal? ¿Eso? Es bueno. En la época de la muerte de la época... ...hay algo que hay que hacer. Matiado... Luego, vamos a hacer un nuevo grupo de los que se han hecho en el gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Si no, no lo haré. Si no, no lo haré. Si no, no lo haré. En esta época, se han convertido en dos hermanos. Te lo haré, Ryo-kun. ¿Esta época? ¿Vale? ¿A dónde? ¡¿Ah! ¡¿Esto que no es verdad? ¡¿Y a qué?! ¡¿Alguna decisión de Matia? ¡¿Debería ser un gran決ito de la vida?! ¡¿Debería estar ahí?! ¡Este y lo que pasa a los dos! ¡¿Que me estás contando?! ¡Debería volver a Pendrona y volver a Pendrona! ¡Este paso el desequilibrio, te voy a hacer un poco de muy rápido! ¡Ahora luz! ¡Este paso! ¡Este paso! ¡Otra vez! No has podido cambiar la historia... No solo nosotros, no nos hemos cambiado el tiempo. Su es la luna, me dio el brillo más grande para la época. Bueno... Hoy, ahora voy bien a dormir. Vamos a volver a la casa. un momento 10 y 57 me voy a pasar el de esto por los huevos un momentín que no tenía esto preparado para para grabar pero que es esto que locura es esta vez pues he heredado objetos y miedos... oh ya esto si es heredado, me habia castaña confitada del último que me han dado básicamente porque tenía dos y hasta que slaino me hizo la tercera que es la buena digamos no me dio en el logro o sea aquí lo tenéis y comida pues bueno aquí las tenéis hasta aquí hasta frutas hay 10 luego hasta un bizcocho hay 10 más luego hasta mil hojas de uva y 10 más después ya contáis un dos tres cuatro y cinco es 35 no no falla nada y si os fijáis cada una va de 50 a 50 los ph a los pgs digamos todas van de 50 a 50 empezando desde las primeras que son así de estos sillas hasta a partir de aquí de 50 a 50 bueno correcto me parece bien de equipación que tal de equipación vaya basuraza que tienes hija mía pero bueno al menos podía ser peor la verdad no te voy a engañar podía ser peor... uy jala puta esto está a nivel máximo pero bueno esto está a nivel 18 está a nivel 20 está a nivel 5 está a nivel 1 porque por qué no pudiendo tenerlo porque no te lo vas a tener bueno pues sube esto sube esto y si ya estoy a los títulos esto ya subiré más adelante cuando eso no lo voy a poner a empezar a subir antes de nivel 1 me da todo el perezo te pongo el de nivel 18 cada una más es útil puesto el nivel máximo los títulos que es nivel 20 bueno saberlo porque hasta ahora no sabía a los otros personajes tengo nivel 15 con alguno madre mía bueno pues alguna cosa más que más tienes por aquí preparación de aperitivos y preparación de remedios y bueno pues quédate con la aperitivos es que me da igual remedio mismo que francamente me dan igual tanto la una como la otra tengo aperitivos aburrir y remedios también acción de combate esto supongo que también lo he heredado o sea que todo de verdad de deporte moda vaya vaya pintas que te he puesto hija mía pero me parece correctismo y estrategia ni cosas aquí me salen los datos y mierda madre mía cuando ha llegado a caminar al final me carga me carga el contador o sea dudo mucho que el 999 mil 299 no sea el tope ya di me llega a cargarle a la vuelta al puto marcador no me jodas hoy para que veáis que no me lo invento vale o sea que no es del palo de bolos que has utilizado trampas utilizado yo que sé no no es de aquí tenéis la puta pateada que vengo pegando farmeando que si no se quema tela vaya vaya tela es que perdonad me queda un poco traspuesto porque porque estoy flipando el libro de enemigos con 245 enemigos diferentes tú dale y no sé no sé qué más mirar al artes esta hija mía es que tiene o menos lo que esto aprendió ya que ya sería ahora no sé ni que tienes que esta tía no sé qué cojones voy a hacer contigo hija mía qué hago contigo tienes fuego para la derecha tienes fuego mira como como slay y para la izquierda tienes viento y tierra así más o menos como el ley no se aleja mucho del slay más o menos y aquí claro aquí tienes las dos artes místicas la normal y la chetada y aquí a saber qué mierda tienes porque no bueno esto esto a lo mejor me lo miro entre capítulo y bueno entre capítulo y capítulo ya os digo que los cortes no sé cómo van a ir con lo cual no sé cómo voy a hacerlo de saludar en los capítulos y tal ya sabéis ahora que probablemente solo haya saludado ahora y ya no hasta el final de la serie de ya no me despida porque como sé ya digo cómo van a ir los cortes a lo puedo editar en postproducción y poner saludos y de esto ya veré a lo mejor lo hago pero no lo esperéis digamos pues nada es que no sé no correcto es que no tienes nada que ponerte hija mía claro tienes la mierda uy mira que tienes prenda suave interesante cuenta de más que no vale para nada todo esto lo tengo que realmente vender no no así te vas a quedar es que me da igual con la equipación chuster de la vida bueno a ver empecemos con el rollo hablar con gente hemos preparado una sala de la posada para ti se llama habitación normalmente no sala pero bien que son sinónimos pero ya me entendéis debes de estar agotada de todos tus cometidos de hoy que descanses bien por sí estoy un poco hasta la pinga de tanto farmamea cofres se han regenerado los cofres todo qué maravilla me voy a saber todo chustaza pero bien me alegro de todo al cien por cien y cosas parece que será difícil readquirir todas las obras de arte perdidas y eso no es todo también tenemos que reparar las que han quedado dañadas supongo que no nos queda más que reponernos ah por cierto por cierto primero voy a guardar y ahora os diré una cosita aquí había un punto de guardado antes no recuerdo yo que aquí había un punto de guardado antes puede ser que estuviera y no me acuerdo puede ser no me acuerdo y vamos a guardar eso sí en otra en un nuevo guardar correcto no quiero mezclar mierdas pues bueno como ya comenté hace no sé cuantos trillones de meses ya de capítulos pues aún nos quedaban un par de skits de DLC que no vimos que eran para el DLC a Lisa pues bueno ya estamos en el DLC a Lisa así que vamos a ver dónde estaban por aquí no son aquí puede ser no no estaban era esto bueno estoy imbécil perdido vale la convicción de Rose no sé con el pinta Rose pero bien vamos a ver la convicción de Rose dónde está la convicción de Rose está su no vamos a verlo no lo he leído puede ser que Rose está recorriendo el mundo junto a Laila y Edna para purificar la malicia de algunos lugares quién sabe qué sucederá vale supongo puedes volver a reproducir la siguiente escena así si quiero reproducirla porque no la reproducio nunca today la corrupción del pueblo es una fragilidad total qué bueno ¡Eso es bueno! ¡Pero no hay una cama, o un barato! ¡Eso es una mujer, ¿es bueno?! ¡Eso es que no es una mujer de mujeres! ¡Eso es una mujer de mujeres de la lucha! ¡Soy bien, pero no es una mujer! ¡Eso es un hombre de mujeres que se ha ido a un lado! ¿No se ha ido a un lado rápido? ¡Es que hay un área de la tierra que se ha ido a un lado! ¡Es que se me ha ido! ¡Es cierto! Tienes que...最近 hay un poco más que el Hyoma, pero no debería, lo he purificado todo, cojones. Es decir, me parece que una de las autoridades que se han venido en frente, ¿no? ¿Alicia? ¿Está bien, por favor? ¿Puedo decirle algo? Si no, no se puede decirle nada más preocupado, ¿no? Y si hubiera dicho algo, probablemente se puede decirle a Slay. ¿Puedo decirle algo realmente? Sí, no lo sé. No me he pensado que no me has ido, pero no me he pensado que... Me voy a ir a la pena. ¡Estoy acostumbrado! ¡Rose! ¡Ya, terminamos! ¡Va! ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¡Vamos a Marindon! ¿Vamos a ir? ¡Que nos guarde! A ver, veo la relación, pero es como opresor y como teropatriarcal, y como falocentrista un poco, pero bueno, bien, todo bien. Fuerza del Caballero, va, no quiero entrar en temas de feminismos, ni hembrismos, ni machismos, ni pollismos. Fuerza del Caballero, ¿dónde estás? Fuerza del Caballero, Fuerza del Caballero, Fuerza del Caballero, aquí lo tenemos. Y otra vez, siempre me olvido de leerlo. Después de que Slade marcha al combate final, Alicia da el primer paso hacia devolver la paz a las dos naciones. Vamos a ver. Usar sí, lo usas muchísimo. Esto es lo que estaba pasando ahora. Sí. Si no se muere, no se muere el caballero. No se muere, no se muere, pero si no se muere, no se muere un caballero como una mujer, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¡Venga, de acuerdo, una vez, dale. ¡Quiere que ir! ¡Ah!... ¡Es claro que está el sitio interior! ¡Está bien! Los canales ganan la marcha de las noticias. ¡Verdad, vamos! ¡Suscríbete! La hora de la policía de la policía es el 14 de julio. Si no hay problema, vamos a ver el último. A veces, malváis. Yo no quiero meterme en mierdas, porque luego todo se sabe. Pero este juego, japonés, tenía que ser. Bueno, pues, nada. Vamos a seguir investigando esto, va. Estamos aquí, atontolinaos. Desde el pasado, ya se hace tres meses. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Maravillosamente! No, no, no. ¡Maravillosamente! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué vida más maravillosa! Han pasado tres meses desde la guerra. Imaginaba que unos mercenarios como nosotros se iban a quedar sin trabajo seguro, pero de momento parece que no habrá que preocuparse por ello durante un buen tiempo. Creo que la posguerra también tiene bastante trabajo, no te creas tú. ¿Has oído hablar de la violenta amenaza de la cuenca de Glymen que ataca a los que vienen por la zona? Acabar con ella va a costar muchísimo esfuerzo. ¿En serio? No se supone que haya purificado todo esto con Slay, pero ¿qué cojones está pasando siquiera? Si es que tienes lo que hay que tener, deberías echar una mano. Se ve que la recompensa tampoco es de dañar. No es de desdeñar. Joder, es que podría haber más tres ahí. Me da que yo también debería participar. Pues me parece estupendo, caballero, pero algo me dice que no voy a tener que comer yo, ¿verdad? Claro que sí, porque soy la más pava. Cuando veo reunirse a los representantes de Rolland y al canciller Mafia, me da la sensación de que todo está mejorando. ¿No estás de acuerdo, abuela? El niño, me voy a tomar por el culo. Correcto. Tengo otros que bien. No sé si ir al... Espérate, puedo ir al... Al museo. No me gustaría perder mucho tiempo, porque estoy a apoyar Din... A apoyar Din People. Pero, joder, es que me... No sé. Tengo curiosidad. Pues a ver qué cosa está pasando por algo. ¿Es una misión? ¿O qué cosa es eso? Bueno, ahora hablaré. No, no, no es una misión. Vale, me ha parecido verlo así como un poco verde. Digo, qué cojones. Hace un rato el novato ha dicho que necesitaba pasar por el servicio, pero tarda mucho como para estar en el baño. Vamos, que ya toca el cambio de turno. A ver, digo, esto lo había visto un poco verde, pero no. Y por lo que veo no me van a dejar entrar, ¿no? Es la típica barricada invisible. Entendido. Como parece que mañana vamos a deshacer del equipaje, deberíamos hacer que alguien nos lo vigila esta noche. Mañana, cuando hayamos terminado de desempacar, nos reuniremos como guardaespaldas... Uy, por dios. Nos reuniremos como guardaespaldas a la brigada que vuelve. Y efectivamente, barrera inexpugnable. ¿Por qué proteger a los pueblos con barreras cuando podéis meter a gente colocada al azar, en forma de más o menos de línea? Aunque haya huecos inmensos entre ellos y ya está. No puede pasar ni un dragón ahí. Jamada leche. Bueno, pues nada. Vamos a investigar, por ejemplo, la iglesia que está aquí al lado. Pues nada. No es nada. No puede pasar de manera que hay una gran cantidad de las cosas que no se llama. Pero por ejemplo. De hecho, quiero mostrar a ustedes que hayan obligado a hacer sus títulos. No hay un truco. No hay problema. No hay un truco. No hay problema. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así que ¡Suscríbete al canal! alguna planta más por la puta cara que me habéis dado juntas rojas además sobre todo este juego no han salido las plantas azules tío típica de los de los tales of verdes rojas y azules tío no sé muy bien por qué supongo que no les haría falta en el fondo pero me ha asesionado ligeramente al máximo a ver y por aquí que estoy investigando todo muy urger porque bueno es como soy yo ya ya me conocí que soy muy urger pero realmente no es una puta mierda está este pueblo ya lo tengo más que investigado 20 millones de veces o sea que realmente estoy perdiendo el tiempo muy mucho todo investigado o no es igual vamos a ir un poco al turrón va por aquí podemos salir o ir a la posada voy a la tienda tiendas a ver las tiendas que hay cuando ahora miro la ciudad me temo que algún día desaparecerá el trabajo de guerrero como yo lo siento todo lo que olvides lo que he dicho me parece estupendo vamos a ver qué vendéis por aquí he heredado la pasta también os voy a ir a la pasta también madre mía pues os vais a hartar equipo que me que me que me vendéis hombre mira me puedo comprar cosas de adamantino y cosas y tal pues vamos a ver cinta de equilibrio esto seguro me sube me lo pone abajo chaleco adamantino no sé que tengo pero esto es mejor seguro anillo de engranaje me pone que me baja o sea que botas adamantina me las compro tanto oferta ya digo por todo lo que tenga aquí el lanza de ambas no voy a comprarme los objetos seleccionados un momento a ver qué tal me da ratón tati quieto equipo lanza inminente no compro lanza pero esto sí que he comprado esto de aquí que me baja defensa física pero me sube pues otras cosas y tal jardín mayor por prenda suave no lo quiero para nada anillo tajado talisman de antifuegos y cosas no no y no un alto espacio por esto de aquí que me suba hasta un 9b y todo qué maravilla y baja un poquito de ahí un poquito de ahí pero me suba y más bueno si no gustan las botas adamantinas en cuenta son las que les puso a nosotros como equipación final y bueno pues vamos a vender cacota a ver a ver ratón vete a tomar por el cacas y tal y vender objetos correcto ratón de dicho que está por el culo no me haces caso al final me enfadar ligeramente contigo al máximo las comidas voy a quedar con 10 de cada porque francamente fijaos todas las que tengo de exceso por lo único que he hecho ahora en el último farmero pasear y pasear y pasear y pasear para conseguir comida o sea que tengo un exceso aquí de comida que lo pide más así que todo bien todo de verdad de deporte maravilloso palmeras madre mía 15 porque porque no cuatro estos para hacer chocolate es que fijaos el puto acceso de comida que tengo la virgen es acojonante eso que yo vendiendo no te creas tú que espada ignis me la pela espada ala efímera me la pela bastón de cuartos buena ragnarok lenguaje perdido sombría de colores pastel labrador y está en el de radio y el mensuel no me da igual ahora no sé qué cosas sombrero migratorio chale cuadramantino fuera y votar esto espacio fuera gigantes turbulentos y turbulentos dame más dinero que me falta muchísimo no tenían está a nivel máximo familia ya yo que la han bajado el nivel sólo para para mí o como va esto y equipación creo mirar el chaleco amantino a ver si es un chaleco como se lo voy a poner a estar que estamos tontos o que a ver vender de verdad estoy un imbécil perdido a la arrastrarla tengo aquí 5 y 7 vale pues ahora estoy bien que tengo que vender de aquí también fuera fuera y fuera correcto ya lo tengo todo perfecto y de deporte alguien más por aquí quiera tocarme los mandingos y hacerme perder el máximo de tiempo posible más el exil joven no vea no la pava otra planta roja claro que sí oye bueno estoy por escarbar así un poco más porque tela en las plantas que están dando se nota poco que es el dlc todo para ella monos ok un poco más y Gracias por ver el video.